Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y de nadie se va Quédame, quédame, pero que parece que me estás haciendo daño Agárrame Ay, fíjate en un segundo, dame una mirada y luego vuelve a tener ganas Y sin querer, úsame y déjame, llámame, pero nunca me piensas de abogarme Ay, fíjate en un segundo, dame una mirada y luego vuelve a tener ganas Ay, fíjate en un segundo, dame una mirada y luego vuelve a tener ganas Ay, fíjate en un segundo, dame una mirada y luego vuelve a tener ganas Ay, fíjate en un segundo, dame una mirada y luego vuelve a tener ganas Ay, fíjate en un segundo, dame una mirada y luego vuelve a tener ganas Ay, fíjate en un segundo, dame una mirada y luego vuelve a tener ganas